¡A un baile que fui! Allí yo la vi Me hice presentar Me la invité a bailar Jajar Allí yo sentí Que me emocionó Al todo ser Mi verdadero amor Culpa fue del Bossa Nova Y su ritmo aquel Culpa fue del Bossa Nova Y me enamoré Al comienzo sana fue un baile más Para luego el romance terminar Culpa fue del Bossa Nova Danza del amor No sería la luna No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa Nova No sería aquel ritmo Fue el Bossa Nova Danza del amor No sería la luna No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa Nova Es el de amor Les contaré Que ya me casé Y pronto vendrá Una familia Si quieren saber De quién culpa fue Del Bossa Nova Yo contestaré Culpa fue del Bossa Nova Y su ritmo aquel Culpa fue del Bossa Nova Danza de amor No sería la luna No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa Nova No sería aquel ritmo DJ, fue el Bossa Nova Danza de amor No, no, fue el Bossa Nova No, no, fue el Bossa of framework No, no, fue el Bossa No, fue el Cол